transmitiendo por youtube y por facebook que siempre debo checar antes el volumen lo ando poniendo a la mera hora como están voy llegando del tulipán fuimos a comer allá como como es costumbre hoy vino mi hijito así es que trajo un pastelito de tolero ese no sé si lo conocen es una este pastelería muy tradicional en realidad son unos panes de almendra hace cosas de almendra de mazapanes de almendra española con toda la tradición de los mazapanes de almendra hace trufas de chocolate y hace un pan en realidad es un pan de chocolate un pan de almendra con una cobertura de chocolate arriba yo como los squinches me dan ganas de comerme solo el chocolate arriba aunque el pan es buenísimo pero este esto está ahorita acabando la videocharla me voy a echar mi pastelito vamos llegando que el internet en la casa está insufrible casi tres horas para mandar el video los soya la mañana vi en código magenta este la información un buen trabajo periodístico me imagino que originalmente de ellos yo luego los medios son medio gandallas y no le dan crédito hizo la tarea ellos lo presentan como un trabajo como su investigación y este está fortísimo porque sin que trascienda todavía declaraciones de los soya en su condición de testigo protegido o testigo colaborador como dijo mañana ya hay cosas a ver hay cosas que ya se sabían desde que estaba peña en la la presidencia o de brecht es una empresa brasileña que en todo latinoamérica hizo este sobornos corrupción para que le asignaran este y o le entregaran parte de los procesos de derivados del petróleo no ellos tenían una planta de tileno por ejemplo que empezó con el tomandante borolas cuando usurpó la presidencia a felipe el sagrado corazón de jesús calderón no josa ahí hubo 12 millones de pesos en sobornos a funcionarios de hacienda y de pemex hay una parte a la que voy a regresar que tiene que ver eso quiero es muy muy importante esa entonces eso quiero dejarlo un momento en espera y se supo desde un inicio de los 10 millones de dólares para la campaña de enrique peña nieto ese era un escándalo hubo investigaciones en brasil hubo quien declaró sobre este tema y bueno peña ni modo que a su procurador general de la república al que quería después ser el fiscal carnal este que no pudo sacarlo adelante el nombramiento este no le iba a pedir que investigara pues si él era el principal beneficiario de ese esquema de corrupción hoy se sabe que le entregaron en realidad cuatro millones para la campaña cuatro millones el ine de lorenzo córdoba no vio nada no se enteró nunca supo están como el tomandante borolas que usurpó la presidencia y nunca supo lo que sucedió en su sexenio de usurpación salen tres aspectos fundamentales en lo que código magenta nos comparte una mujer de nombre de fabiola tapia yo no sabía de ella que fue bueno primero el acuerdo hasta dicen donde en la pasta le di el globo entre los soya que era el responsable ahí de peña en la campaña sobre temas económicos de financiamiento y el que era el este como se llama este amigo luis de meneses los soya y luis de meneses dan la fecha donde lugar no es cierto en la zona de las lomas donde este llegaron al acuerdo cuatro millones de dólares y seis millones de dólares para el pacto por méxico que incluía la reforma energética donde o de brech tenía particulares para recibir contratos que le fueron asignados efectivamente fabiola tapia era el canal entonces los datos que dan son brutalmente contundentes porque te dice a quién en qué momento por ejemplo plantean que penchina que era el presidente senador por hidalgo fue diputado conmigo y luego en el siguiente sexenio de peña fue senador de la república un corrupto yo lo conozco desde que estaba en la comisión nacional bancaria de valores este luego como diputado el pri era un tipo prepotente arrogante hiper corrupto desconocido fue director de infonavit salió del senado lo mandaron para allá después que hizo toda la tarea sucia esta de corrupción fíjense que fuerte andan defendiendo los organismos autónomos entregaron 60 80 millones de pesos previo a la designación de la comisión nacional de hidrocarburos y de la comisión reguladora de energía esta gente impoluta que no se debe tocar porque son órganos este autónomos que garantizan que no haya actos incorrectos su designación le costó 80 millones de pesos se los cobra le costó al país estos 10 millones de dólares se los cobraron a a a a del erario público los yo de brech los recuperó vía contratos vía mucho mayores tú no metes 10 millones de dólares para sacar 10 millones de dólares eso es ridículo de ninguna manera todo empresario mete una cantidad y saca por lo menos 10 veces más entonces esto se pagó se acabó pagando con dinero público eso no se dice 80 millones de pesos a senadores del PAN para aprobar la reforma energética y estos organismos las designaciones a Anaya a Ricardo Anaya le dieron 6.8 millones de pesos por en su función de presidente de la cámara y al secretario de finanzas del PRI que por ahí tengo el nombre ahorita lo diré cercano a Peña Nieto 34 millones de pesos para que también pues ahí aceitara las este maquinaria legislativa de los propios compañeros de su partido el insisto voy a volver a lo de MAD aquí tengo se ofrecieron 6 millones de dólares para adelante ya lo comenté y quien era el responsable de decidir cómo ir repartiendo esos 6 millones de dólares era como dice lo soy el número 2 el número 1 era Enrique Peña Nieto y el número 2 era obvio Luis Videgará ya salió su hermanito Eduardo que se cree muy simpatiquito en su programa de televisión haciendo chingaderas y ahora pues que haga algunas cosas graciosas al respecto en su programa cómo le creen a un delincuente como lo soy si era compañero de partido compañero de gabinete y el equipo de jóvenes talentosos que acompañó a Peña Nieto incluido su hermano entonces este Videgará y parece que el internet de Telmex no le está funcionando no ha dicho nada por lo menos antes de que me fuera yo a comer no había dicho nada fíjense el 17 de septiembre de 2014 se dieron 6 millones de pesos para el nombramiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Comité Regulador de Energía para que se apoyara ese nombramiento le dieron los gobernadores del PAN 80 millones de pesos Ernesto Cordero Pancho Domínguez gobernador de Querétaro Francisco Cabeza de Huevo gobernador de Tamaulipas que hace decir yo no lo he recibido yo no lo vi fue mi hermano gemelo como decía mi abuela fue mi espíritu burlón cuando tú decías te decía eh tú cabrón no yo no fui mamá yo no fui yo no cabrón fue tu espíritu burlón así está este Francisco Cabeza de Huevo gobernador de Tamaulipas no yo no yo soy impoluto yo no vi nada como el tomandante Borolas Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Carrillo estos fueron los senadores beneficiados con 80 millones de pesos no está claro si se los dio Ernesto Cordero para que se los diera todos a lo mejor lo van a decir no 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 nos llegó como que te dieron 80 millones de pesos además salieron eran cosas con las que estaban de acuerdo pero a la vez salieron barateros 80 millones de pesos para lo que regalaron del patrimonio del país me decía mi compañera mujer son unos traidores y entonces estamos comentando y tiene razón tiene razón son unos traidores al pueblo o sea entregando el patrimonio nacional por cacahuates por cacahuates para una persona es un montón de dinero pero pero lo que entregaron son miles de millones de dólares del petróleo del Comisión Federal de Electricidad de un negocio este súper rentable o sea son unos miserables la verdad en el caso de Anaya está la fecha lo recibió el 8 de agosto de 2014 que también ya salió a decir que a él que lo esculquen que no tiene nada que ver ellos hablan de los tres momentos de Fabiola de 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 energética y del anexo panista le llaman porque es justo el acuerdo llegaron desde el gobierno usurpador de Calderón y miren una parte muy fuerte que tiene que ver con este tema pero antes de pasar eso le dieron 84 pesos a Cordero y a Meade se usaron 52 millones para legisladores priistas y 32 millones le dieron a Luis Vega Aguilar secretario de finanzas del PRI muy cercano a Enrique Peña o sea es PRI-PAN yo creo que el PRD también de verdad hombre va a salir a los chuchos van a ver eso no tengo duda va a salir este pero y si no peor todavía que se fueron a vender por nada o sea los panistas que estaban de acuerdo con esa reforma energética cobraron en billetes de a 200 de a 500 y de a 1000 y los perredistas que están en contra de eso este pues seguro les dieron pero ya si sabrá ya se sabrá no tengo la menor duda de ello lo de Meade es un asunto particularmente importante porque no solo son el tema de los dineros de los sobornos las coimas le dicen en Argentina a los sobornos lo usa un par de veces yo creo que es argentino el joven que hace todo el desarrollo del tema Meade hay otros más González Anaya que es cuñado de Carlos Salinas de Gortari que fue director de Pemex hay otro tipo por ahí que fue director de Pemex también desde la época de Treviño Medina desde la época del Tomandante Boró la usurpación se fueron haciendo estos enjuagues y García Anaya sobrevivió al gobierno usurpador y estuvo en el gobierno de Peña y Meade Meade yo creo que había sido no me acuerdo la secretaría había tenido con Calderón porque se me hace que fue con Peña que estuvo en Cedesol en Relaciones Exteriores sin Hacienda o sea lo prepararon para ser presidente de la República porque el acuerdo por la lectura de todo esto esto no lo dice Código Magenta a mí queda claro que Calderón que es un perverso pero dijo a Peña vale o sea yo sacrificamos a Josefina Vázquez Mota este ya no va a ser tú eres el próximo presidente este pero tú me regresas la presidencia con Meade en 2018 porque a muchos sorprendió que Meade fuera el candidato del PRI y luego ves que era la bisagra del tiempo de la usurpación pasó a cargos importantísimos con Enrique Peña Nieto y cerró nada menos se hablaba de otros nombres de Arturo Nuño por ejemplo de Aurelio Nuño por ejemplo cercanísimo a Peña Videgaray pues era en realidad hay quien decía que era la materia gris de ese gobierno corruptísimo de Enrique Peña Nieto no tenía condiciones para ser candidato ciertamente siempre fue muy arrogante muy poco accesible a la gente era ser un pésimo candidato pero no salió nadie del PRI hablaban de de la Madrid que creo que es hijo del expresidente Miguel de la Madrid que por ahí andaba según haciendo críticas ahora quiero oírlos a los cabrones con sus críticas abren la boca son unos tontos hoy todavía algunos derechos abriendo la boca oigan después de esto el PRI y el PAN están liquidados liquidados el PRD ay no usen políticamente pues que políticamente que se está usando está saliendo todo y eso que apenas es un primer acercamiento no 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 es eso no están políticamente yo les decía acuérdense lo acabo de decir apenas ayer en entrevista con Vicente Serrano yo no le veo a la oposición un vehículo partidario yo no les veo como nos puedan ganar con el PRI o con el PAN lo dije muy claramente y dije y si se unen un hombre les pongo un monumento a la sinceridad electoral en el Zócalo de la Ciudad de México bueno pues resulta ahora con esto o sea como a ver que gente habrá quien vote por ellos porque para todo hay pero es el colmo del extravío o sea sería una cosa verdaderamente absurda o sea es masoquista el cabrón que vote o cabronas que también hay por ellos en la elección de 2021 con esto ahora se van a ir a la cárcel Peña y Calderón se van a ir hay gente que no quiere creerlo o sea no no es para hoy no es para mañana es un proceso va madurando pues esto esto va madurando esto ya los detalles no se sabían pero yo insisto que la entrega de 10 millones de dólares era un hecho que se conoció desde el inicio casi del gobierno de Enrique Peña Nieto y los medios pues algo sacaban y luego se hacían los locos y el poder por color no investigaba nada pues era de Peña y el poder judicial pues si no le presentaban denuncias y además se hacía loco también entonces si ellos si MADE hubiera ganado o si hubieran podido hacer el fraude electoral lo suficientemente sólido para que él quedara pues todo esto ni se sabría y seguirían impunes seguro Lozoya sería hoy secretario de economía o alguna cosa de esas ¿no? de Hacienda si te descuidas sería el honorabilísimo Lozoya Austin pues decidió pues que él no se iba que no iba a ser lo que García Luna que lo tienen ahí jodido en Nueva York y Calderón diciendo no yo ni sabía entonces dijo no 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 a ver yo esta no no la asumo solo pues yo no me mandaba solo efectivamente era un subordinado de Enrique Peña Nieto y entonces pues está dando a conocer todo lo que sabe pues que lo sabe y lo sabe bien ¿no? hay por ahí un video que yo ni he visto de una entrevista de Loreda y haciéndole la barba a Lozoya pues así eran hombre así eran de canallas y ahorita pues tienen un problema mayúsculo el bobo de Marco Cortés sale a decir que están contra la corrupción pues están jodidos Anaya sale a decir que él no sabe nada de eso que están diciendo que no recibieron ni un centavo muchos otros están tomandante borró las listo es una cosa es un es una terremoto político que se veía venir pero una cosa es que tengas algunos elementos y otra cosa es que tengas todo el esquema clarísimo de cómo funcionaron quiénes cómo se beneficiaron la reforma energética les dijimos al compañero presidente le dio un infarto que casi lo mata por la tensión de tratar de parar esa chingadera nosotros no la jugamos en contra de eso les dijimos que era traición a la patria que era una barbaridad que no era cierto que iba a bajar la gasolina no a mí que Pemex que lo regalen comisión federal desea que le entreguen él me da lo mismo que yo tenga gasolina barata no la tuvieron nunca con que yo tenga energía eléctrica no la tuvieron nunca o sea entregaron el patrimonio nacional y la mayoría lo permitió y nadie está en el azote reclamándoles diciendo eh cabrones o sea faltó nosotros luchamos en eso y no nos acompañaron si se hubiera levantado una partecita el pueblo lo hubiéramos podido parar pues nadie reclama eso porque bueno la gente estaba temorizada tenían el control de los medios de comunicación confundían miren voy a hacer una pequeña digresión me habla hace rato un hombre de Tamaulipas para decirme oye Gerardo que estoy muy preocupado que en el congreso van a aprobar que puedan a nuestros hijos no me lo decía con claridad pero era que puedan convencerlos de que tengan otra orientación sexual cuando lo que acordó el congreso del DF pues es que no lleven a torturar a los niños a las niñas a los jóvenes a las jóvenes que les gusta alguien de su mismo sexo que no son normales y se los llevan a normalizar es una brutalidad en pleno siglo XXI hombre a ver compañero pues lo único que se trata es de de respetar la orientación sexual de la gente no pero que en la escuela que les van a enseñar a ver a ti te van a enseñar que te gusten los hombres y no te gustan los hombres por favor a mí me podrán decir mis a mí me gustan las mujeres punto no lo decido me gustan me gustan las mujeres no me gustan los hombres eso es la orientación sexual es una cosa natural que se da ¿no? y si me gustaran los hombres nadie me va a convencer de que me gusten o me dejen de gustar entonces le digo lo que están ahí lo que se trata eso de conciencia de que no se pertenece por ser diferente de que no se le acose de que no se le agreda de que no se le maltrate estas cosas de respeto a la orientación sexual de las personas de los seres humanos y eso lo en el DF además en Tamaulipas ¿no? ¿no? con cabeza de huevo ya pareces unos hipócritas debe tener ahí varios gays en el gabinete y dicen que no son y se casan y tienen hijos y son unos hipócritas bueno o también los entiendo por una presión social brutal que hay este en fin y le dicen que deja la pinche televisión cabrón y a la radio o sea ya estaban en el basurero de la historia y por el innumbrable ahora los tan ahí estás en la televisión todo el día y ahí le estás creyendo las chingaderas que dicen no es cierto hombre eso no va a pasar al contrario se trata de que seamos una mejor sociedad no pero es que los van a ver le digo a quien le enseñan en la escuela a robar y ve cuánta delincuencia hay a quien le enseñan en su casa a robar habrá quien sí pero la mayoría no no es un tema de que te lo van a enseñar por favor hombre entonces ya se tranquilizó vuelvo a esto pues los medios estaban que sí que era muy buena la reforma todas las gasolineras va a bajar la gasolina va a haber competencia va a estar muy bien la gente con el malinchismo que luego hay ya sentían que porque estaba la Repsol la Texaco la Shell la Chevron ay que que modernos somos que desarrollados que buena gasolina vamos a tener y además barata pues ya vieron lo que pasó y les vuelvo a recordar en 2017 hubo hasta muertos por luchar contra los gasolinazos que cada año te venían poniendo unos golpasos económicamente y que en 2017 ya fue el colmo y la gente dijo ya basta no ir a algo fue una de las regiones Baja California fue otra de las regiones donde más fuerte fue el movimiento entonces en ese marco pues nosotros luchamos contra eso ahí están nuestros videos ahí están nuestras explicaciones yo les platicaba de la historia de Pemex cómo lo entregó Porfirio Díaz cómo no pagaron las empresas extranjeras nada desde su inicio de impuestos cómo a Madero le hicieron un golpe estable lo mataron nada más porque pedía que pagaran no me acuerdo cuántos centavos por tonelada de petróleo exportada 20 centavos creo si mal no recuerdo de peso mexicano le hicieron el golpe estable lo mataron junto con el vicepresidente Pino Suárez cómo la revolución regresa triunfa hacen la reforma a la constitución de 1857 y en el artículo 27 se establece que la riqueza del subsuelo es de los mexicanos y las mexicanas el petróleo por supuesto el agua los minerales y las empresas petroleras dicen no no puede ser retroactiva el petróleo es nuestro y háganle como quiera como los acuerdos de Bucarelli lo que establecieron fue que el petróleo no era nuestro que la constitución no se podía aplicar de manera retroactiva y que las zonas petroleras y el petróleo que tenían las petroleras en los terrenos que se habían agenciado a la mala además ¿no? despojando a pueblos a comunidades a personas era de ellas y eso dicen los acuerdos de Bucarelli no es ninguna otra cosa y luego con calles obliga a la corte calles a que determine que efectivamente la constitución no puede ser retroactiva y que el petróleo es de las petroleras extranjeras particularmente estadounidenses pero también británicas y alguna alemana Alemania no tiene una gota de petróleo y aquí tenía y luego hasta que llega la expropiación petrolera con el general Lázaro Cárdenas se recupera el petróleo y se acusaba se nos quitaba el petróleo que mandábamos a vender a otros países diciendo que era de las empresas extranjeras si no hubiese sido por la segunda guerra mundial habríamos pasado una situación difícil pero de cualquier manera lo que el general Lázaro Cárdenas primero y los gobiernos del PRI después del partido de la revolución mexicana todavía con Ávila Camacho y del PRI a partir de Miguel Alemán lo que hacen es destinar toda la fuerza de la empresa petrolera al desarrollo interno del país por eso tenemos crecimiento del 6% anual promedio hubo presidentes que eran vendepatrias que volvieron a darles contratos a las empresas extranjeras luego López Mateos los echó atrás los volvió a dar el eléctrica y le echa para atrás Ruiz Cortines se portó también de manera decente con esos temas bueno Gustavo Díaz Ordaz represor y que está marcado por el tema del 2 doctor el 68 y la matanza en Tlatelolco en ese terreno era un patriota en el terreno en materia energética bueno y Salinas en 1988 doy saltos porque son los momentos en que se podría hablar en cada momento de cómo se fue desarrollando todo Salinas descuartiza Pemex pone por una exploración por otra refinación por otro petroquímico que lo privatiza y como era muy fuerte hay un libro que se llama se los he recomendado mucho orígenes del nacionalismo petrolero en México de Lorenzo Meyer es realmente bueno y cuando se discutía la reforma energética lo desaparecieron nosotros los de ánimo los exdiputados en el monumento a la revolución en la tumba del general Lázaro Cárdenas nos comprometimos juramos luchar para darle marcha atrás a esto me decía un compañero el pepetón que estuvo mucho tiempo en el Teletón José Dorbecker oye pues si se demuestra que corrompieron a legisladores para aprobar esta reforma se echa atrás no quedan firmes o sea se les puede procesar penalmente pero la reforma ahí está yo estoy convencido que había que echarla atrás compañero presidente se comprometió a no tocarla y así lo ha hecho y lo va a respetar parte de nuestras dificultades es que funcionamos con esos órganos producto de la corrupción la Comisión Nacional de Corburos la Comisión Reguladora de Energía con todas las corcés las trabas que le pusieron en la reforma energética a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad pero Salinas no podía entregarlo no lo pudo meter al Tratado de Libre Comercio porque era mucha la resistencia o sea había el sindicato mismo Charro y todo lo que custen y manden pues metió a la cárcel a la quina no podía entregar petróleos mexicanos cuando se da la por el pacto contra México la reforma energética los petróleos decían no, no, no si tocan Pemex ahí sí vamos a reaccionar nada se acobardaron se achicaron y permitieron que todo eso ya de por sí las empresas privadas extranjeras venían comiendo a Pemex como parásitos o sea venían dándoles contratos ilegales pero venían cada vez más achicando a la propia empresa endrogándola este haciendo cantidades y miren que Pemex le dio al país entre 2000 y 2012 anoten la cantidad dimensionen hagan una una valoración de lo que eso significa 687 mil millones de dólares durante el gobierno de Fox y de Calderón Pemex le dio al país 687 mil millones de dólares ¿dónde está ese dinero? ¿en qué obras? ¿en dónde? son unos saqueadores miserables y duplicaron el tomo de Borolas y Peña la deuda externa del país es un drama lo que hicieron con esto así es que toda esta información que está saliendo es importantísima porque se las vamos a cobrar se deben ir a la cárcel y regresar lo robado efectivamente eso es lo que debe suceder no hay duda de ello y están pues paralizados muertos de miedo porque si estuviera meadeo a Naya bueno pues a Naya lo compraron con 6.8 millones de pesos imagínense yo creo que fue uno de los pagos no creo que solo le han dado eso la verdad ¿no? este es terrible es un terremoto y lo que falta claro que les va a hacer un daño además de los que tengan que ir a la cárcel aunque tú vas viendo no hombre vamos a tener que tener un estado de la república como cárcel para meter a todos los que están ahí involucrados yo irónicamente pero no tiene o sea tiene fuerza el comentario puse en twitter no hombre al paso que van el PRI y el PAN no van a tener candidatos porque van a estar en la cárcel y los que estén libres van a andar prófugos de la justicia y además ¿quién va a querer ser candidato de esos partidos? no, no, no están están liquidados no el pueblo con su voto aparte de toda esta parte legal judicial que se tiene que ir este enderezando que lleva su tiempo sus procedimientos sus maneras no hay que desesperar ya estaban desesperando que ¿cómo llegó? ni la cárcel pisó está en un hospital que barbaridad la complicidad la complicidad la complicidad ninguna ninguna nosotros no somos iguales nosotros hemos luchado para acabar con todo esto y que se sepa el tamaño del daño es muy importante y que paguen los responsables es muy importante y que se pueda recuperar la riqueza que esté en bienes materiales o en dinero que estos ilegalmente se aprovechan muy importante que tenemos que hacer pero necesitamos el apoyo de la gente porque es muy fácil no hagan 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 cabrones o sea necesitamos que se meta todo el mundo necesitamos presionar necesitamos alzar la voz necesitamos necesitamos participar de manera muy importante necesitamos darle mayoría calificada al compañero presidente en 2021 no vamos a volver a cometer yo sé que voy a solo una tragedia podría evitar que ingrese a la Cámara de Diputados todavía estoy ahí hasta el año entrar la reelección en su momento la buscaré ya que se abran los tiempos yo veo muy difícil que no logre yo regresar y la mayoría de compañeros y compañeras que están ahí del movimiento yo creo que tienen buenas condiciones para hacerlo cuando en su momento empiece el proceso nos tienen que apoyar a los partidos del movimiento tienen que pero pero de manera demoledora contundente a arrasar en las urnas ya vieron yo no quise porque no quiero lastimar a los pues porque van empezando pero yo Mario Elgaro no me dejará mentir le dije mira pues a todo el mundo le gustó la intervención de O'Kip Espadas yo lo conozco el PRD no tengo confianza fue Chucho no le tengo confianza no creo que va a desarrollar un papel correcto ojalá yo me equivoque mi intuición lo conozco pues yo me hice que no este pues ya metió la pata de entrada no estoy diciendo que ha hecho una ya metió la pata un comentario pues que era un dicho nuestro racista desde una escena de negros ¿no? cuando hablas de un como si fuera un conflictazo que se sacó de caníbales y esto es un comentario muy desafortunado ciertamente y crecimos con esas cosas de niños de machismo de racismo que uno con toda la formación que tienes doctor y creo que tiene más de un doctorado y la chingada más pues hacemos su comentario claro que es un comentario racista y se da cuenta y se ríe como el bobo que dijo que le daba mucha que se pudieran comprar los votos este ya está tomando protesta y entonces dice bueno una escena de afromexicanos que no no componía nada o sea el racista estaba plantado no porque ha dicho negro sino por toda la implicación que es dicho este implica entonces si podría jugar un papel muy fuerte no creo que lo va a hacer este veremos cómo se comportan en general los cuatro consejeros que ayer tomaron protesta ya hemos hablado ese tema está claro que fue lo que pasó este cómo corregimos con el voto en 2021 nosotros yo estoy con la idea de la próxima semana presentar un tema con esta sobre estas cosas sobre estas es efectivamente el arma que yo tengo ahí preparada sobre estas cosas este y me parece que hay que hay que darla a conocer la próxima semana es muy importante es el momento maduraron las cosas y este este lo vi lo escuché y luego lo volví a poner para tomar las notas dije no no puedo tener imprecisiones las cantidades porque por ejemplo un joven activista de Morena en Jalisco decía que recibió 68 millones no es 6.8 a nadie y hubo 58 millones para legisladores del PAN supongo que en la Cámara de Diputados porque en el Senado les dieron 80 siempre les dan más a los senadores yo me estaba burlando les digo es que van a decir que no fue corrupción van a decir que eran compensaciones ¿no? bonos de compensación por la tarea legislativa realizada tan jodidos para decirlo claro no debemos perdonarle esta y esto es de todas y de todos no es del compañero presidente no, no es del poder legislativo no, no es solo del fiscal general no, no es solo del poder judicial es de todas y de todos debemos presionar les voy a proponer una manera yo les voy a proponer una manera por aquí va el tema que yo les quiero plantear ¿va? una manera de presionar pero en serio sin arriesgarse de manera constitucional civilizada no violenta democrática cabrón échate ese trompo al oño pues es impecable lo que les voy a proponer impecable y va a ser un arma de politización de convencimiento de suma de voluntades hacia nuestro proyecto de erradicación de la corrupción y de acabar con la impunidad en el país contundente es muy poderoso lo que les voy a proponer muy poderoso y absolutamente realizable y el resultado el pueblo va a hacer fiesta nos va a aclamar a todas y a todos los que hagamos nuestra esta iniciativa es realmente una herramienta muy sólida muy sólida y este y debemos echarla a andar francamente pues estoy pues de buen humor como voy a estar de mal humor con esto ahora yo le decía a mi compañera pues mi compañera pues muy muy es muy optimista y tiene razón en serlo pero yo le decía no, 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 no no, no no basta no, no basta que se sepa no basta que sea un escándalo no, 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 no hay que agarrarlo y hay que miren hay un libro buenísimo que se llama Zeta yo pensé que era sobre Panagulis el que de un hombre de Oriana Falachi y no es otro personaje es un senador hay una película de Costa Gravas este griego personajes griegos Zeta quiere decir aún vive y en el libro en la película igual la película es buenísima hizo Estado de sitio y Zeta Estado de sitio sobre el golpe militar en Grecia y Zeta sobre un senador de Grecia que yendo a un lugar donde hay protestas y todo y él va a apoyar en el mitin contratan a unos matones y pasan en una moto a espaldas del senador y le dan un cachiporrazo con metal matan le rompen la cabeza del golpe y bueno piensan que fue ahí agresión trata el gobierno militar de decir que fue agresión ahí entre los manifestantes y en realidad el gobierno lo había mandado a matar y la película va desnudando como va avanzando la investigación el responsable del poder judicial es un hombre con mucho carácter muy honesto un funcionario moderno inclusive también de cargo un juez hagan de cuenta y el cabrón hasta que llega hasta el que está al frente el gobierno es responsable va metiendo a la cárcel a secretarios de estado y cuando ya va a meter a la cárcel al presidente suáca de las cabrón viene otro golpe de estado y lo meten a la cárcel a él y va para atrás todo el acto de justicia no la derecha es culebra compañeros y compañeras la derecha no se anda con chiquitas y abrir estos frentes cuando el compañero presidente dice yo le pasaría vuelta la hoja y ya no me iría sobre los expresidentes no es que no quiera no es que tenga un pacto de impunidad es que sabe que este frente le va a implicar mucha energía mucho esfuerzo y este y desgaste si ahorita que nos ha tocado como están no ya yéndonos sobre ellos se va a hacer una cosa cabrona necesitamos del poder del pueblo necesitamos de la participación de la gente de su organización de su compromiso de su voz de su firmeza de su entereza no basta el voto no lo necesitamos pero no es suficiente no 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 tenemos que ir es una revolución lo que estamos haciendo y se requiere del compromiso de la gente no hay no hay no vamos a leer algunas vamos muy bien de tiempo hoy si tengo una recomendación literaria muy chingona para ustedes no este entonces vamos a ver algunas preguntas hagámoslo como pueblo necesitamos un líder líder ahí está el compañero presidente es un líder saso es un lujo que se da el pueblo de México de tener un hombre libre un hombre líder no sobra líder cabrón o sea necesitamos muchos liderazgos muchos porque a ver hay gente que los trae jodido el alcalde y pues no saben yo soy medio cabrón luego cabrones pues presiónenlo pero luego la gente no sabe cómo y el alcalde reprime la gente sea chica pero pues ni moquenme que fueran dule ni que no les diera miedo yo los entiendo yo los entiendo pero hay que superar el miedo entonces hay que avanzar en organización para la lucha en organización para la politización en claridad de hacia les voy a dar una tarea una 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 la próxima semana una y con esa van a hacer una revolución en sus colonias en sus pueblos en sus comunidades en su trabajo les voy a dar una herramienta de lucha nombre o sea poderosísima poderosísima una tarea les voy a dar una sola y con eso van a ver van a ver la fuerza que se va a levantar ¿no? entonces este porque si se necesitan muchos liderazgos en los pueblos en las colonias en los ejidos en las comunidades en los centros de trabajo en las escuelas en los municipios en los estados en las regiones en el país se necesitan muchísimos liderazgos de mujeres y hombres de hombres y mujeres a ver vamos a ver otra muy mala calidad del video pues no te preocupes por el video y escucha nada más herramientas de lucha si se las voy a dar van a ver estoy expuesto a su proyecto muchas gracias que se corrija la reforma energética hay que hacerlo siempre los hipócritas opinando con doble moral así son los cabrones tienes un mes y así nos dices ya suelta si porque se la propuse al partido del trabajo se la propuse al partido del trabajo y este y estoy esperando a que ellos pues son como es un partido pues es una estructura más lenta no hay que decidan si no se deciden ya ya no los espero la próxima semana se las voy a conocer no por ahí del jueves se las voy a conocer así que este paciencia yo quiero saber la tarea si tranquilo los vayan metiendo al bote vayan con y con doble l es de poner vallas de poner cercas vemos divisiones integrantes de morena no hay a ver veo división en su familia tampoco todos jalan parejito no algunos son siempre tenemos algún culebra en la familia siempre tenemos alguien pendejo siempre este hay algún gandallón o sea eso es natural no 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 a ver la política no se hace con santos esos no existen esos existen en la tecnología cristiana en la realidad hay mujeres y hombres hombres y mujeres de carne y hueso seres humanos con virtudes con defectos con santos y con desaciertos con grandezas y con pequeñeces con mezquindades y con generosidades o sea se hace política con esta materia imperfecta que somos los seres humanos entonces pues claro que si hay una por la dirección de morena que es importante pues es muy fácil decir ay pues no se peleen bueno pues como luchas por esa posición pues demostrando que eres el mejor pues con los canales que el partido haya construido para que eso o que eres la mujer o el hombre el hombre o la mujer que en este momento el partido necesita pues es natural y se empantanaron ahí en la en la renovación de su dirección bueno pues eso pasa en todos lados a ver cabrones la revolución francesa guillotinó a sus propios revolucionarios a Robespierre lo guillotinaron a Dantón lo guillotinaron de Molino no sé cómo se pronuncie lo guillotinaron o sea en la revolución mexicana mataron a Villa mataron a Zapata mataron a Carranza este mataron a Obregón no 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 me vengan ay no es que que no 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 o sea ahí en su trabajito por un pinche cargillo pedorro ahí de jefecillo de gatillo de Angora se andan matando luego entre amigos y amigas carón si yo les dijera ahorita que a los de youtube y acá a los de facebook una diputación para ustedes y una diputación para ustedes pónganse de acuerdo muertos y heridos se perfila que el PT encabece la presidencia de la mesa directiva de la cámara no pues ya como 30 compañeros y compañeras dijeron que quieren todos quieren es natural es natural así que relájense estamos con seres humanos más diputado a poco hizo lo correcto como esa delgado nos equivocamos todos la metimos con él se enderezó el obarco lo que se pudo así está no reconoce que metió la pata ya la reconoce que más a ver libro de carlos fuente las buenas conciencias se reflejan todos los panistas y hombre hipócritas tenemos que apoyar al presidente con todo noroña va 2024 eso chingado noroña patriota gracias eres un chingo muchas gracias es un honor estar con obrador luchar con obrador es un honor luchar no estar no ni madre luchar es un honor luchar con obrador es nuestro compañero nuestro compañero presidente pequeña aparente digresión que no es del inométrico hoy le preguntan hoy le preguntan al compañero presidente por qué uno usa cubrebocas porque no sirve eso fue en esencia lo que dijo hay una discusión científicamente no se ha demostrado que sea mayor beneficio cuando a huevo lo tenemos algo en el avión no hay la sana distancia este tantán no usa en vez de esto algunos medios no usa qué barbaridad irresponsable irresponsable criminal dice el cretino de tomandante les comen el seso les comen con miedo y luego creen que con un trapito se protege no es suficiente si el voto no es suficiente el cubrebocas menos la risa con sus brillitos el pinche cubrebocas dice que con todo el cubrebocas se la persina el cubrebocas se lo estoy traduciendo lo que el innombrable quiso decir es que el cubrebocas se las persina ya les puse yo aquí ejemplos hombre 10 minutos vamos a pasar a la esperadísima sección de las recomendaciones literarias ya había yo adelantado que les iba a recomendar El silencio del mar finísimo finísimo pequeño relato es ni siquiera es la lucha de la resistencia de los franceses que resistieron sino te plantea la complejidad cuatro años estuvo Alemania ocupando Francia París y Francia y supuestamente el sur era la parte liberal pero un gobierno títere de los nazis de ahí viene la palabra colaboracionismo que es un eufemismo para decir que estaban entregados que hacían lo que los alemanes les decíamos la persecución a los judíos es una cosa terrible terrible no solo a los comunistas primero a los comunistas y a los socialistas y a los hombres y mujeres libres que luchaban y los ahorcaban los fusilaban los torturaban primero una cosa muy cabrona muy cabrona y el libro es muy fino porque te plantea un elegante guapo culto mando militar alemán que está enamorado de Francia y que está enamorado de la sobrina de la casa le gusta mucho a donde llega entonces la tensión y la resistencia del tío y de la sobrina es no dirigirle la palabra nunca mientras está él ahí en la casa de ellos es brillante brillante el vercorce es un chingón es una joya y es un clásico de la literatura francesa hoy lo terminé lloré me tocó el corazón porque hay tiene varios relatos irregulares están muy buenos a excepción de uno que se me hizo farragoso ya les había dicho ayer pero hoy se llama la imprenta de verdún hijo y la chingada mano o sea que fuerte porque es esto que estamos hablando gente yo soy anticomunista pinches comunistas culebras y bla bla y de repente es un patrón de una imprenta que su empleado es judío y el patrón es antisemita antisemita y antiliberal y el judío pues es semita ni moque no y es liberal y se tienen mucho cariño pero discuten durísimo y tal y les cae la tragedia cuando invade Alemania el otro que le han comido con la propaganda la cabeza piensa que el mariscal Petain que es supuestamente el gobierno francés pero que en realidad son títeres del gobierno nazi el judío le dice no hombre nos van a madres y el otro no cree aquí va a venir el tema no les voy a platicar la historia completa pero le pasa una cosa al el judío en la guerra les va a ir a combatir a los dos y el el que es el trabajador judío es sargento y el otro tiene un rango menor y el judío es tan chingón tan firme y tan hábil es francés por supuesto que este salva dos tercios de su de su comando del ejército que estaba bajo su responsabilidad porque los generales y los teneres coronestos se dan a la fuga los cabrones cobardes se van les vale madre dejar a la gente ahí que se la chinguen y él se hace cargo y da costa lo salva se hace una tarea más patriótica humanamente una hazaña el general se lo reconoce y luego como es judío a los leones lo echan es un pinche tragedión es un tragedión así la tensión se lo estoy contando rápido pero el libro es ese relato imprenta de verdón y el silencio del mar son realmente excepcionales se los recomiendo mucho cátedra hasta me emociono hasta me ganas de llorar otra vez porque no estoy contando las partes más importantes del relato estoy haciéndoles un bosquejo si no les mato la historia cuando la lean hay gente que le gusta que le cuenten todo la chingada de la película se la cuenta y luego la ve y le vale madre a mí no a mí no me gusta que me digan todo lo que pase y luego lo leo lo que voy a ver la me encabrono a mí no una semblanza a veces toda una semblanza me parece mucho luego ves alguna introducción y te cuenta lo que va a pasar en el libro te dan ganas de matar al baboso que escribió la introducción bellísimo libro editorial española cátedra yo lo compré por Amazon me llegó en chinga me llegó en dos días chiquitito te lo echas te lo echas en lo que resta de la cuarentena que son los próximos tres años cabrón este no 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 tocó madera hijo y la chinga este buenísimo 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 me estaba comentando mi mujer algo y yo déjame acabar o sea estaba yo metido en la historia y así de puta cabrón no puede ser no puede ser carajo que que tragedias de repente en la guerra les comenté esto de los 642 pobladores hombres mujeres niños niñas ancianos ancianas que queman vivos en una iglesia pues esto la dimensión de esta tragedia yo creo que es este peor todavía peor porque el cuate que es antisemita pues es un ingenuo y la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad y no se da cuenta de los hijos de la chingada que son los que están gobernando Francia lo miserables como estos del PRI del PAN hombre que hay gente que les cree por favor o sea todavía hay gente que les puede querer después de todo esto ya es el colme van a salir el fin de semana los de frena comunista lobo sobrador vete no 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 haces con eso es cabrón y luego les tocan ubicada del tamaño de la chingada para que se enteren que son trabajadores y trabajadoras como les pasó a los de mexicana que los pelotos y no no pocas sobrecargos se sentían que eran otra cosa y de repente suácatelas a la calle y se enteran que son trabajadores y trabajadoras y les chingan todo la vida todo una cosa terrible entonces de repente la vida te da unas ubicadas más o menos cabronas te crees oligarca el baboso el Sergio Sarmiento que se creó oligarca el gatillo ahí de Angora este el panzón del botijón de Calderón caricaturista de reforma o sea no 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 son desclasados lamentables y les voy a decir una cosa cabrona también por ellos luchamos también para ellos de mareados de odiadores de adversarios de este quienes quisieran matarnos trabajamos para ellos porque en su condición de mexicanos y mexicanas nosotros servimos a todas y a todos por igual primero los pobres porque son los que más necesitan que no los quieren hay pobres les dije un carbonero ahí en esta palapa que se me puso como si fuera Carlos Slim este quitándole parte de su fortuna bueno pues qué le vas a hacer si de todo hay como dicen los creyentes de todo hay en la vida por lo pronto estupendo reportaje de código magenta sobre lo que Lozoya dijo en España los primeros elementos que dio y lo que falta que es una montaña de información porque tiene todo los nombres los datos las cantidades las fechas los lugares en una casa de las lomas les daban el efectivo para convencerlos para ayudarles a decidir su voto en torno a la reforma energética está cabrón está cabrón y dentro de eso están Pancho Domínguez y Cabeza de Huevo gobernadores panistas de Querétaro y Tamaulipas ¿no? solo por citar un par de ejemplos que hay muchos más que ya les di hace un momento pues acabó el tiempo vayanse a ver a López-Gatell para que alcancen a echar una técnica muchas gracias por acompañarnos la verdad es que para mí es importante para mí es importante el respaldo el seguimiento el interés las preguntas los comentarios hasta los ataques me permiten medir lo bien que vamos mientras más me atacan como dice el compañero presidente que decía este jurista de San Luis que hizo el voto particular sobre la distribución de la tierra porque se me olvidará el nombre de él siempre en 1857 presidió el constituyente de 1857 Ponciano Arriaga mientras más me atacan más noble me siento pues igual estamos cierro rápido en un minuto hice pinole a Xochitl Galvez y los panistas con el tema en la última permanente vean mi intervención de su hipocresía del ingreso básico universal y luego le vuelven a dar la palabra a Xochitl porque tiene una costumbre rara en el senado de que si hay tres a favor y tres en contra pero no hay tres en contra pues hablan los tres a favor y si solo hay uno en contra pues solo uno en contra ah no pues acá le volvieron a dar la palabra cuando yo ya la había puesto como dado entonces va y me dice chingaderas me habla a mí y no dice mi nombre y el reglamento de la permanente la cámara si te este aluden esto es si hablan de ti explícita o implícitamente será evidentemente implícito usted diputado están hablando de mí te dan la palabra pues en la permanente no tienen que decir tu nombre si no no te dan la palabra entonces yo ya estaba preparado porque me había aludido evidentemente cuando me dio la palabra no me la dan ni me leen el pinche reglamento de la permanente que tienen que decir tu nombre chingaderas entonces algunos bobos ay que repasada le puse Xochitl Galvez que vean lo que yo le dije y no le respondí porque ella tramposamente me aludió sin decir mi nombre ya habrá oportunidad de ajustarle las cuentas porque todo agosto lo que queda de julio y agosto hay una sesión a la semana de la permanente y ahí le vamos a ajustar las tuercas a Xochitl Galvez a ver si es cierto que en el debate me hacen lo que el viento a Juárez nos vemos vamos a ver cuántos entraron a YouTube yo creo que hoy debe haber sido fuerte porque el tema pues es tema ¿no? sí claro 32 32